Hoy termina la historia más hermosa de mi vida Decides alejarte y me dejas lleno de heridas Y aunque trato no comprendo nada de esta situación Si yo te lo di todo, te entregué todo mi amor Todo el tiempo me esforcé, siempre quise complacerte No recuerdo ni un motivo por el cual deba perderte Tal vez alguien más te ha prometido amor eterno Yo nunca ocupé eso, siempre demostré con hechos Que me importa es que te amo, que eres lo único que pido Que me destroza la idea de tener que ser tu amigo Espero no sea tarde si decides regresar Me duele y te amo pero no pienso esperar Espero no recuerdes en tu mente esos detalles Que remuerda tu conciencia y que comiences a extrañarme Que comprendas que no hay nadie que te quiera de esta forma Piensa las cosas bien porque no hay vuelta de hoja Me he quedado un vacío que sé que día a día te menena No puedes ocultar el problema Te conozco muy bien, sé que ninguno lo llena Aunque aparentes no extrañarme corazón Yo sé que piensas en mí, no me dejarás mentir Sé que nadie te va a amar como yo Intento olvidarme, ya no menciones mi nombre Más el tiempo hará que siempre me mires en otros hombres Di lo mejor de mí, al menos eso me queda Hoy veo que la confianza no es la única cresta ciega Escucha corazón, sé que los dos fallamos Aún no entiendo la razón, el caso es que terminamos Me he pasado mil noches colgado de mi ventana Llorándole a tu recuerdo hasta que cae la mañana Me siento confundido con los ánimos muy bajos El tiempo ha pasado pero no hizo su trabajo Hoy mis sentimientos están tiñendo de rojo Y tu imagen parece que se ha tatuado en mis ojos Tú fuiste la luz que un día alumbrara este camino Hoy me encuentro a ciegas de frente con el destino Pensando en nosotros hoy no encuentro una salida Un amor como el mío no lo encuentras en dos vidas Sé que nadie te va a amar como yo Sé que nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Ha quedado un vacío que sé que día a día te envenena No puedes ocultar el problema Te conozco muy bien, sé que ninguno lo llena Aunque aparentes no extrañarme corazón Y sé que piensas en mí, no me dejarás mentira Sé que nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Sé que nadie te va a amar como yo Oh, no, no, no Pero nadie te va a amar como yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.